Música 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 Kove maishi ange, kove maishi ange Na maishi anuaya, na maishi anuaya Kwame yule wazuba, kwame yule wazuba Belo ya bua maima, belo ya bua maima Totewe Janasi asoma, janasi asoma Nenya ayaneza, nenya ekianesa Asi magona, asi magona Na wena nyumba, na wena nyumba Kove maishi ange, kove maishi ange Tijera muna guwa, tijera muna guwa Kila Kula ketuzo, ki anani Ah ah, maima su, maima su, maima su Nonga zotiwa, marabunga kila Kula ketuzo, ki anani Murozi Mwena Wangali Smart Cars Mumbasa Can you amera? Kaba Muroongo Isangela Devik Magudano Nabroa Mbua Manegei Beravyo Shiori Aleima Kiambu Kiambiza Muroongo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!